Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche Aliento en tu ser, tus sacias mi ser No hay duda alguna de tu amor y tu efecto No hay nada igual, mi corazón anhela Más de ti has algo nuevo en mí a ti Me entrego Dios, todo en mí es movido por tu amor Cativado por tu voz, mi deseo es conocer Que más en mi Dios, a tus pies me rendiré Y mis piedos dejaré, transformado soy en tu presencia Mi corazón abierto está Mi corazón abierto está Dios Haz lo que quieras en mí Haz tu voluntad en mí Dios Mi corazón abierto está Mi corazón abierto está Dios Haz lo que quieras en mí Haz tu voluntad en mí Dios Mi corazón abierto está Mi corazón abierto está Dios, haz lo que quieras en mí Haz tu voluntad Haz tu voluntad en mí Dios Mi corazón abierto está Mi corazón abierto está Dios, haz lo que quieras en mí Haz tu voluntad, haz tu voluntad 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 Mi corazón abierto está Oh Dios, oh Dios Oh Dios, mi corazón abierto está Oh Dios, mi corazón abierto está Mi corazón abierto está Dios, haz tu voluntad, haz tu voluntad Haz tu voluntad Transformado soy en tu voluntad Transformado soy en tu voluntad Amén Eso es, levanten su voluntad En este momento Necesitamos levantar Necesitamos levantar Nuestras voces a Él Nuestras voces a Él Eso es, levanten su clamor A Él Porque Él está aquí En este lugar, iglesia Él está aquí Él está aquí Dile a Él Haz tu voluntad Dile a Él, haz tu voluntad En mi Dios, haz tu voluntad Estoy aquí Estoy aquí Dios Haz tu voluntad En mí Eso es, levanten sus manos Iglesia Eso es Transformado soy en tu presencia 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 I am transformado en tu presencia I opened up my heart to you I opened up my heart to you I opened up my heart to you now To do what only you can To do what only you can Oh, have your way Oh, have your way Jesus, have your way Oh, have your way Oh, have your way in me now I opened up my heart to you now I opened up my heart to you now I open up my heart to you now I open up my heart to you now So do what only you can So do what only you can So do what only you can Come and have your way Jesus, have your way in me now Jesus, have your way in me now Oh, have your way in me now Oh, have your way in me now Oh, have your way in me now Oh God, come have your way, we're ready to meet you right now Jesus, come have your way, come have your way, come have your way, we don't want to live without you God. We don't want to live without you God. We're desperate, we're desperate, we're desperate, we're desperate. I don't want to live without you God. I'm desperate, I'm desperate, I'm desperate. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way, me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Only what you can do. Jesus, have your way, me now. Come and have your way. Oh Jesus, come and have your way. Oh come and have your way. We're ready, we're ready for you. Come and have your way. I can feel your presence. I can feel your presence. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. I can feel your presence. I can feel your presence. I can feel your presence so strongly in this place right now. I can feel your presence. I can feel your presence. I can feel your presence in this place right now. I can feel your presence. I can feel your presence in this place right now. I can feel your presence in this place right now. I can feel your presence right now. Only, only if I'm thinking. You're strong, only if I'm thinking. Only if I'm thinking. Only if I'm thinking. Didn't you. Only if I'm thinking. Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Oh nada más, no nada más Nada más dará Te quiero a ti Y nada más, no nada más Nada más dará Te quiero a ti Y nada más, no nada más Nothing else will do I just want you Y nada más, no nada más Nothing else will do I just want you I just want you Es Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Y solo a ti Solo a ti Te quiero a ti Y solo a ti Solo a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Es eso es iglesia Ahora El Espíritu de Dios Es en este lugar En este momento Levanten su necesidad Su oración Su clamor Levanten a él Te quiero a ti Oh Dios, solo te quiero a ti No hay nadie más 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 Te quiero a ti Te quiero a ti